Como seres humanos, dependemos directamente del ambiente que nos rodea. Un estudio elaborado por la Organización Mundial de la Salud detectó vínculos entre el cambio ambiental y la salud humana. La expansión y crecimiento de la población en general han hecho que nos desvinculemos cada vez más rápido de la naturaleza, limitando nuestro acceso a los bosques y a las áreas naturales que nos proveen. Se ha visto una creciente necesidad de acercar a los ciudadanos a espacios que simulen áreas naturales donde se puedan desarrollar diferentes actividades. Se disfrute de la tranquilidad y se aprecia la belleza escénica que proporcionan los mismos con el objetivo de bajar los índices de inactividad física. Dentro del área metropolitana de Guadalajara, contamos con suficientes espacios donde ya se han logrado identificar lugares de recreación al aire libre, como lo son el bosque, los colomos, la barranca y el diente. Debemos rescatar y promover estos espacios dándoles su debida importancia y teniendo en cuenta el reglamento del uso de áreas protegidas para no impactar los procesos de asimilación natural que se llevan a cabo dentro de las mismas con las actividades de recreación que hagamos en ellas. El diente toma nombre a raíz del monolito principal que se ve al entrar a la zona. En el lugar se encuentran aproximadamente 10 monolitos adecuados para practicar la escalada en roca, siendo esta la actividad física recreativa principal de la zona. Las condiciones geológicas que alberga el bosque el diente hacen que se pueda realizar diversos tipos de recreación llamando la atención de diferentes grupos sociales. Si promovemos actividades dentro de estas áreas, las personas tendrán una opción de espacio más de mejorar su calidad de vida, aumentando su salud física al practicar el deporte y al mismo tiempo fomentar la convivencia social. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!